El Club Deportivo La Puntilla, el cual tiene 54 años de fundación y con un receso de 4 años y el cual se activó este pasado verano del año 2019, crearon la Escuela Deportiva de Fútbol Juventud Puntilla los cuales postularon y se adjudicaron el proyecto del Fondo de Desarrollo Regional del 6% el cual va en el acondicionamiento físico para los integrantes de este club y así poder enfrentar los compromisos deportivos de cada domingo en mejores condiciones y por eso este proyecto es tan importante para nosotros porque comenzamos, siento que comenzamos con tanto apoyo y con todas las pilas para lograr esto que los chicos se motivaran y bueno que ahora están en un tremendo estado físico y en la cancha ni decirle cómo están Bueno, este proyecto es netamente para que los chicos se entrenen dos veces a la semana, tres a veces y para que estén en buen estado físico, para que no lleguen en malas condiciones a jugar los domingos tienen un día para prepararse físicamente y otro día es netamente puro fútbol para el domingo Bueno, durante la semana es muy difícil entrenar por temas laborales la mayoría de los jugadores que están acá salen súper tarde del trabajo y contratar algún gimnasio es muy complicado por temas de lucas, por temas de tiempo muchas veces se dejan estar y llega el domingo, van a jugar y muchas veces se lesionan, tienen problemas entonces el estar entrenando acá igual es algo beneficioso para todos Entrenamos miércoles y viernes, miércoles de 7 a 9 en donde hacemos una parte física y luego una parte de fútbol y el viernes ya más relajado porque el domingo se viene el encuentro deportivo así que tenemos que estar más sueltos para llegar el domingo deportivamente para mejorar el nivel ya el domingo uno no llega tan cansado, uno ya llega más prendido como en la semana uno toca la pelota, es totalmente distinto a que si uno no hiciera nada en la semana y llegar el domingo a jugar de la nada así que personalmente me ha beneficiado mucho en el tema físico para mejorar la condición física, futbolísticamente igual así que ha estado muy bueno la iniciativa de ellos, no sé, hay varios niños que han llegado y les ha gustado el club porque están en muchas familias esperando que llegaran luego al fútbol, para subirlos luego y disfrutar la tarde deportiva sobre todo uno que no puede entrar a la cancha a jugar como era antes pero algo debe quedar sí, pero ya no queda nada no, igual queda pero las garras apoyar a las chiquillas, a todos los chiquillos sí, no, nunca se lo olvidan a uno